hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora en el anterior capítulo ya hemos obtenido el póker reloj les voy a enseñar de nuevo cómo funciona y como ven aquí está el personaje y para mostrar aquí está mi equipo porque modos está casi a mitad de mí y se ve a esta mitad casi a mitad de vida y setting a duras penas y le quito un pedacito no se les puede ver pero es un de rápido no llevan a una función en específico ahora vamos a mirar a nuestro equipo pokemon parece mitad de vida pero no está en verde y si esto está en el 8 porque los he leveleado fuera de cámara y luchado contra los entrenadores de la ruta de arriba de ciudad jubileo para sino luchar ya después de obtener la medalla ya que estarían a bajo nivel en estos momentos así que aproveché la ocasión para levelear y sin más dilación vamos a continuar con nuestra aventura y ya luché contra este entrenador que obtuvo un objeto por fuera de cámara ella no pelea sí sí como tú digas nos va a tener todo el dialecto todo el día ahora nos vamos a aquí hay un letrero pistas para entrenadores los movimientos de los pokémon consumen la energía que miembros puntos de poder la verdad de la verdad aquí en un centro pokemon y toda la pesca cuéntame algo que yo no sepa y nos enfrentamos al primer entrenador de la ruta bueno de la ruta no ya les mencione que el primer entrenador de la ruta me enfrente el primer entrenador de la ruta por fuera de cámara entonces sería segundo entrenador de la ruta estamos siempre juntos ya verás que bien nos entendemos y comenzar el combate y Juli no Juli no Juli no saca a Kriketot como si hubo dicho que sería una batalla fácil para Zeldin si como tú digas lo quemamos y listo bueno para así ahorrar el ascuas le doy arañazo para finalizar y Zeldin aumenta el nivel 9 el mismo nivel del pitplot de mido y aprende mofa en principio yo lo veía inútil ese movimiento el mofa pues que quiero que me ataque que usen ataques de movimiento de ataque en mil jeje 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 y luego pensé que bueno detalles estaba buscando pokémon y te encuentro a ti es el destino anita saca a vidu y yo abro con Zeldin que por cierto me olvidé de cambiarlo Se me ha olvidado, vaya memoria que tengo, y acabamos con Bidoof, saca a Starly, a este paso, Sheldin va a aumentar los niveles en un mismo capítulo, y consecutivamente. Starly aguantó, reunido, pero me da igual, porque está bajito de vida, más que todo. Si utilizara Asquaz todo el día, terminaría acabándome los pepes de Asquaz, y eso es lo que menos quiero. Y si, Sheldin aumenta ni a 10, y saca a Badoo. Nah, sigo. Después cambio, cuando ya terminé la batalla cambio a Sheldin, por otro Pokémon. Y, aumenta el nivel, digo, aumenta la experiencia, y... ¿Cómo? ¿Ya se ha acabado? Por supuesto. Ahora, vamos al menú, a cambiar de Pokémon. Sheldin, has luchado suficiente. Dejáselo a los demás, déjale las batallas a los demás, jeje. El resto de batallas a los demás, no te acapares. Lo guardo por si das moscas, o no sé qué. Y... luchamos contra el Pokémon salvaje. ¡Genial! ¡Nabra! Bueno, me salió en verdad. Cosas del destino. Si la trajo, bien. Si no, también. Xanabol, aunque me gasto una Xanabol, pero bueno. A darle. Se ha hecho. ¡Guau! A eso le llamo un golpe de suerte. Jeje. ¡Nabra! El Pokémon, sí. Dorme 18 días, cuando estaba despierto, no se levanta ni para transportarse. Bueno. Tanto Matsuyu como Oscar Lagos me pidieron un mote, pero como me salió... hembra, no se los voy a poner. Yo prefiero poner los motos a ellos, pero cuando un Pokémon me salga macho. Sí. Estoy un poco complicado con los... con el género. En cambio, voy a darle el mote de... DADDY. De una... Se que... Ah, no. O... No. Mejor... Sí, ¿por qué no? O... O... Edondo. Lo... Lizzo. Yeah. Right. Y ahora voy a cambiar... Qué casualidad, ¿no? Casualidades de verdad... por desgracia solamente conoce teletransportarse y encima su daña el cual aumenta su ataque pero al menos su ataque especial no lo toca si toca si tocar el ataque especial que le aumente el ataque especial o que tenga una que aumente el ataque especial o la velocidad porque en eso si son expertos esta línea evolutiva tiene foco interno el cual evita el lincheo y por desgracia solamente conoce teletransportarse pero tengo algo llamado poder oculto un MT para que al menos al menos luche todos pueden aprenderlo pero voy a enseñárselo a Dami vamos a ver que tipo de poder oculto tiene aguantar la partida se ha dicho aunque si bueno no importa y nos vamos a la cueva ¿será que lucho contra esta señorita? si porque no y de paso voy por unos objetos así voy sacando a reducir a Dami el líder del gimnasio de la ciudad de la ciudad pirita me ha dado una medalla me alegro mucho por ti y y salen mercedes le estable ahora demostrar que tipo de poder oculto lleva Dami problemas por montones porque habrá malísimo es malísimo en defensa y en ataque todo lo que sea físico puede ser tipo planta o bicho ese poder oculto suyo bueno voy a cambiarlo a Carla muy bien Carla adelante voy a hacer ataque rápido y toma Charlie y listo quiero seguir invicto hasta la liga sin una caída ese será mi reto si algún Pokémon cae no hay problema se me rompe solamente se me rompe ese récord que me propuse como Carla está en amarillo voy a cambiarlo voy a cambiarla a Gabby 7 en A y la intimidamos y nos hace gruñido y le hacemos placaje placaje otro placaje se falla tal vez sea ignorante voy a matarle malicioso eso eso va a demorar siglos vámonos y acabamos con un golpe crítico con Bidoof nivel 9 ataque ala perfecto un extracto poblador o he perdido pero para ese gimnasio no me sirve para nada bueno no voy a teletransportarme ahora voy a mirar si tengo algún consumible o algo por el estilo solo antihoto y antiparálisis nada sigamos pues el objeto ya lo cogeré por fuera de cámara y nos encontramos con un montañero vaya mira eso tienes un pokéreloj este te veo un poco verde en la materia a cierto verdad no pasa nada todos empezamos así lo importante es creer a los pokémon mira te voy a dar una máquina oculta por ser tú tiene golpe roca bla 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 vámonos ups gracias voy a enseñárselo ya sé que ya ya saben a cual voy a enseñarle golpe roca ya conocen todo el rojo bueno dami no no puede aprender golpe roca ni se lo pienso enseñar entonces no voy a capturar un macho más adelante y vamos vamos a luchar si no me lo pienso dos veces los entrenadores aceptamos desafíos en cualquier lugar primer combate en la puerta pirita enrique enrique saca chins mi papá también se llama enrique y ahora vamos a no mejor no me arriesgo para nada a que da mi caiga así que en su lugar garbi 7 nada entra al combate y le intimida en forma para más caso le vamos el ataque y mira cuánto daño nos causa vamos a meterle malicioso para bajarle la defensa nos baja la defensa también vamos a ver quién pega mejor quién pega más garbi 7 nada o chins si garbi 7 nada pega mucho más podría haberle hecho malicioso para pegarle más pero bueno a estas alturas mejor ser malicioso estas alturas sería una pérdida de tiempo así que le voy a dar un placaje que que acabará con este chins ves mi chins es mejor que el tuyo es más fuerte y dame al nivel 5 al nivel 5 y campista de rica hasta la próxima no los entren lo suficiente bueno y listo vámonos continuamos y yo 17 minutos para celebrar que he cruzado en la cueva voy a combatir contigo a ver si termino antes de que caiga a los 20 minutos o no viana saca a badoo y yo hablo con dami como dije anteriormente no me arriesgo a que dami caiga ya que esta bajita de vida bueno si por que no aprovecho y le tiro ascuas a badoo vaya suerte la mía aunque también ha sido debía haberlo previsto vamos a tirarle ascuas de todas maneras con ese nivel que tengo si le causo mucho más mucho daño si no me gustara el ronchorro acabaría de una con badoo pero como no pero como no entonces simplemente así nada más y badoo cae debilitada y dami aumenta en 36 y sube al 6 genial ahora ya tenemos el equipo completo por ahora saca a side dog lo cual voy a cambiar ya que no creo pero na' vamos a tirarle malicioso dudo que este side dog a nivel 5 tenga pistola de agua así que no hay problema ven vamos a con arañazo serline está on fire y acabamos con side dog el parto de primera generación y ganamos la experiencia y aumenta a nivel 10 11 que diga perdón 11 y ganamos a diana bueno supongo que también se aprende a las derrotas por su pollo uy ya me pasé los 20 minutos y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mis videos suscríbete a su video todos los días de acuerdo a la vida de mi canal antes de ver me voy a enviarles saludos a carla velásquez detallitos de carol mati 309 miguel ángel gamer clásico de gamer jadobe man suyun gamer garby 7na stevenito y oscar lagos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 chau